Hoy, por ser, día de tu santo, te venimos a cantar. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que te amaneció. De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos. Una para saludarte y otra para decirte adiós. Hoy, por ser, día de tu santo, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy, por ser, día de tu santo, te venimos a cantar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser, día de tu santo, hoy, por ser, día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio.